La vida. Pues andaban de ambulantes, andábamos con otros compañeros, otros, unos tíos. Voy a tener en un novio, pronto. Abre la mano. Abre mis manos. Vamos a poner un tan, tan de sobeño. Ya? De eso es lo mejor. Ah, gracias. Déjalo abro yo. Te lo abramos. Te lo abramos. Yo ya los caso. Y ahí ya vienes a ellos ya hacer sus felicidades, hacer sus cosas bien bonitas. ¿Zará? Eso sí. Se casan jóvenes, como la muchacha que vamos a pedir es esa muchachita de 14, 15 años. Va a cumplir 15 años. Cumple los 15 años y se casa. Comple los 15 años. O pa... ya que un manjó a los lones están atrasizando a los lones se hacen a la que te camas la bolivra respectiva Gracias por ver el video.